Nunca reconocieron que si en este Uruguay no hubiera habido un sistema nacional integrado de salud en la pandemia la gente se hubiera muerto en la puerta de los hospitales como pasó en todo el mundo incluso en el mundo que se dice desarrollado, en Estados Unidos. Tengo amigos que trabajan en España que nos decían, vivíamos en la angustia de elegir este se va a morir, firma afuera y muera a ser como pueda. Y este capaz se salva y entonces lo podían internar, pero cada vez que llamaban para eso mis amigos trabajaban en la calle, cada vez que llamaban decían que la atienden, no me decían que la dejaron. Y en Uruguay eso no pasó, la gente accedió a una asistencia relativamente igual que hoy si hoy pasara eso no se haría así, porque han destruido la salud pública. Y a los privados, como la culturalista, tampoco es que le vaya bárbaro. Tampoco es que le vaya bárbaro. Y no hay una radicación de médicos en el interior. Y Florida, lo indique a hablar, los demás, van camino a no tener cómo resolver la mayoría de los problemas de la salud que no implica solo un viaje de 100 kilómetros. Implica que tenés que comer, tus acompañantes tienen que estar en la vuelta. Y son todo un proceso que estamos viviendo. Y creo que hay que tratar de transmitirlo a esas cosas, porque lo que viene es peor. El famoso segundo piso es para que podamos tirarlo. Esa escalada, porque además, tiene tremendo tupeo. Te mienten en la cara. Ahora hay videos por todos lados de lo que han dicho siempre. Porque en la calle dicen, no, porque no hay que hacer política de la muerte de un niño de 12 años. Y ellos pasaron 40 veces la muerte de aquel muchacho que trabajaba en la pizzería. 40 veces lo había contado Tabaré. 40 veces había pasado.